Hola a todos, estamos en mi canal y hoy vamos a hacer algunas respuestas. Bueno, yo os voy a decir las respuestas que yo sé. Bueno, empieza mi vida con lo que me he nacido en 2009 y tengo nueve años. Me nací en Madrid, en Alcalá de Henares. Y es que cuando era pequeña a mí mucho me gustaba como cantar como hay ahora. Pero tengo ahora vergüenza que enseñen unos vídeos sobre mí cuando yo estoy cantando. Tengo un poquito de vergüenza. Bueno, así está. Bueno, no sé cómo deciros, pero me nací en 2009. El 7 de junio. Tengo el cumple el 7 de junio. Ya pasó. Bueno, y os felicito también con lo del primer día del cole que fue ayer. Y me ponéis en los comentarios también cómo os pasó el verano. Dónde estabais y cómo os lo habéis pasado, con quién y dónde. Bueno, en el marinador, o en la playa, o estabais en casa y ni jugabais a la play. Bueno, yo qué sé. A mí no me importa. Solo lo quiero preguntar. Porque, bueno, a mí sí que me importa. Es que me interesa mucho. Bueno. Bueno. sabéis, ya tengo, bueno, os digo por secreto, no, con secreto no, en realidad me llamo Angélica, no María, es que solo he llamado el canal así porque, tío, me ha gustado mucho el nombre, bueno, y no os preocupéis sobre el intro, que me salió mal, sí, me salió mal, y voy a hacer hoy el vídeo de la llamada respondida, sí, a las 7, yo qué sé, sí, a las 7 o no sé, bueno, pues cuando tendré como, cuando tendré tiempo lo sacaré, así que como os lo he dicho, yo lo voy a sacar, ah, y me tenéis que pedir más vídeos sobre algo, bueno, me podéis dar ideas y todo, también como, se cae, bueno, como os he dicho ya, vamos a hacer el nuevo vídeo, también os quiero pedir mucho que hagáis unos charts para mí y me los mandéis y pongáis el número de teléfono para que os pueda llamar, eso va a ser fantástico, vamos a hablar de las cosas, me podríais preguntar unas cositas, bueno, o sea, vamos a seguir con mi vida, yo ya tengo 9 años, como ya os lo he dicho, y sé cantar, pero cuando canto tengo un poquito de vergüenza que enseñéis algunos vídeos, o algo de mí, cuando bailo, cuando, cuando algo, algo, bueno, tengo un poquito de vergüenza, y te amo, a mí me gusta mucho el Fortnite, os digo que os lo descarguéis para la Play, porque mola un montonazo y por eso me he puesto este, o sea, este phone, para el móvil, bueno, vamos a hacer una reacción para algunos vídeos, bueno, si queréis podemos ver algunos vídeos y así todo, os voy a enseñar mi canal, se llama María Chef, y bueno, mira, mi canal, he sacado algunos vídeos, voy a hacer el channel, llamada aceptada, ese es mi vídeo, mi primer vídeo en español, que salió hace tres días antes, y esto yo lo hice con mi mejor amigo, y estos son mis algunos musical.is o algo, ya lo he borrado, porque ya no me interesa esto, así que, bueno, también he hecho aquí dos vídeos, y bueno, os espero que os haya gustado este vídeo, y os deis like, y si llegamos a 30 suscriptores, me, yo qué sé, yo voy a comer algo que me pediráis, un limón no voy a comer porque, mira, me ha puesto un amigo que coma un limón, así que yo lo voy a hacer, bueno, aquí está el vídeo, voy a pausar, y os enseño los cinco comentarios, bueno, cuando Angélica nació, todo el pueblo tembló, ponte de cabeza y bebe agua, bueno, luego, Angélica, no robes la idea, bueno, no he robado la idea, es que, lo de que, el, el comentario más creativo, eh, sí, se lo he quitado un poquito, porque tío, no sé cómo inventarlo, y luego, Vivi Smoke, me pone, come un limón, come un limón, así que, espero que os haya gustado el vídeo, cuando lleguemos hasta los 20 likes, o sea, los 30 suscriptores, o sea, bueno, a 20, será mejor, haré un vídeo específico.